Hoy si Maruca te aventaste a la moda Traes pantalones con campana regular Ya no te acuerdas cuando llegaste del rancho Traías las nahuas como para rebanar Ahora te cargas un tamaño copetazo Ya le ganaste en copete al pavo real Ya no te acuerdas cuando llegaste del rancho Traías el pelo que parecía satanás Ya le ganaste a la garza en esos pasos Y en las uñas al malvado gavilán Con la pintura que te pones en los ojos Pobre mapache ya lo dejaste atrás Hoy me presumes con tus joyas en las manos Y en el cuello luces un grande collar Es tan grandote que le encuentro parecido A la medalla que yo le compré a mi plan Hoy usas botas y te pones minifalda Pero tan corta que no dejas que desear Vas por las calles luciendo tus carrizales Como un flamingo cuando ya quiere volar Ya le ganaste a la garza en esos pasos Y en las uñas al malvado gavilán Con la pintura que te pones en los ojos Pobre mapache ya lo dejaste atrás Pobre mapache ya lo dejaste atrás Cuando el domingo me dejó una chica Con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo De sus negros ojos atrapado Yo le dije acércate más Ella me dijo no, no, no Que perdemos el compás Y que además tengo novio Me gustan las flores, amo las canciones Además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo Como estrella de campeonato Mi chica difícil Que puedo hacer yo Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu novio Que no te engañó Mi chica difícil Que puedo hacer yo Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu novio Que no tendrá yo Bailando el domingo Me dejó una chica Con el corazón acelerado Por seguir su risa Me quedé en el fondo De sus negros ojos atrapados Yo le dije acércate más Ella me dijo no, no, no Que perdemos el compás Y que además tengo novio Lo llevó en su hermosa Lo llevó en su hermosa limusina blanca Y partieron con algaratía Yo me fui pensando Por la calle Dando punta pieza Una lata vacía Mi chica difícil Que puedo hacer yo Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu novio Que no tendrá yo Mi chica difícil Que puedo hacer yo Si solo me dices Ayer que me voy de parra Con mi compadre Llegué hasta hoy en la mañana Un poquito tarde Agarramos la parranda Y el vacilón Pero llegando a la casa Que me miro un chupetón ¿Dónde crees que lo traía Compadre? En una mano No, no, no En una oreja Que no hay que no En una seca No, no, no En la mejilla Que no hay que no Trae el santo chupetón En el pescuezo Y cuando llegue a la puerta De mi casita Se acerca para recibirme Compadre, compadre En una mano No, no, no En una oreja Que no hay que no En una seca No, no, no En la mejilla Que no Trae el santo chupetón En la cadera Que no hay que no Para hablar de las huastecas Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Y con traguitos de mezcal Fumar cigarrillo de obra Aprenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moda Más sabroso fumará Esas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que un ave las conoce Revese y se queda allá Huastecas lindas Huastecas lindas Como las voy a olvidar Si nací por sus creencias Si nací por su cantar La huasteca potosina Tiene flores de amontón Cierras llenas de negrinas Y la veras de ilusión Y la veras de ilusión En la huasteca y dalguense No se afila el corazón Aunque digas que dispense No amanece en su corazón Estas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que un ave las conoce Regresa y se queda allá Huastecas lindas Como las voy a olvidar Si nací por sus creencias Si nací por su cantar Huastecas lindas 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 Que se arruya con el mar Se canta entre sus montañas Y se duerme en el palmar Que las otoronadinos corriendo para ordeñar Mientras lloran los violines o apangueando en el corral Esas huastecas yo no sé lo que tendrá El que una ave las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con sus gerencias, si nací con su cantar ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay! Bajo sol se abraza tanto, se baila y se canta el sol, los gordos ríen en su canto, diciéndola sin temor, le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital, por ella vivo orgulloso por su rico mineral, a mujeres de un lancingo lo mismo en San Luis y a Tamaulipas, hay unas coloraditas que hasta acá le curaban, le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear, saca huila y carne seca y con temores de luchar, enchiladas con cojones, las truchas que buenas son, lo mejor de mi huasteca es para darse un gran quemón, le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar, este cariño ardiente como el fuego, si seca el fuego, se tiene que apagar. Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás, es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad. Si antes que tú ya había tenido otros amores, en sus momentos quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás, Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad. Si antes que tú ya había tenido otros amores, en sus momentos quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad. Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad. Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad. Yo te adoraba y en mis sueños te miraba. Por Dios te pido ya no me hagas padecer. Yo sé muy bien que tus padres no me quieren. Y se impusieron a darte separación Esa discordia para mí no ha de importarme Porque te llevo dentro de mi corazón Música Yo sé que sufres el amor, sé que te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Música Vente conmigo, no más no digas que no Música Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Música Dile a tus padres que no sean malos contigo Música Que no te quiten lo que no te puedan dar Música 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 Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Música Que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me curaste Música Música Una pasión verdadera Música Música Si tienes otro cariño Porque no me lo presentas Música Música Mira que si es hombrecito Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Música Música Ya que conmigo te aprieta Música 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 No quiero amores a fuerzas Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides ingrata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres De los que nunca se olvidan Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Por cada piedra que tumbé Por cada piedrita Por cada piedra de cada pared Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma Tu imagen también No quiero que ronde por ahí tu fantasma Y que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tirar la casita Yo Carla comienzo a olvidarme de ti Por cada piedra de cada piedra Quiero que no se olvidaré La parte de mi lado porque nunca logré Soportar es un mal modo y hacerla comprender Que yo la quería tanto con todo el corazón Pero ya se ha marchado Para nunca volver Son dos hojas de un árbol pues que el viento arrebata Que arrastra y se lleva sin saber dónde va La parte de mi lado porque fue muy ingrata Pero ya se ha marchado Es muy linda y hermosa no lo voy a negar Con besos y caricias me logro acostumbrar Pero al pasar el tiempo no pude soportar Todo aquel mal modo Que nos va a separar Son dos hojas de un árbol pues que el viento arrebata Que arrastra y se lleva sin saber dónde va La parte de mi lado porque fue muy ingrata Pero ya se ha marchado Y ya no volverá Y ya no volverá Y ya no volverá